Hola compañeros, tenemos aquí un TESAT80, esta es su llave, y bueno, una combinación... A ver, aquí tenéis... Perdón, la llave abre, y bueno, es de... Este es un amigo del foro, que me lo regaló, me ha regalado dos, en la quedada de Madrid, y bueno... Pues los dos han caído, vamos a intentar hacerle el vídeo... Perdón, me he constipado, yo creo... Perdón, sí, le voy a mover mi... Ahora vemos... Perdón... 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 Gracias. Vamos a ver si llegamos al sexto, que creo que es el único que queda. Pero claro, para llegar al sexto hay que mover el quinto. El quinto es alto, tiene que tocarlo. Y parece que he podido entrar, pero a ver si lo puedo. Voy a pulsar, ahí está. Voy a sacar la ganzúa, creo que sin mover mucho el quinto. A ver si se digna abrir. Puesto que está colocado, creo. Creo que está bastante colocado. Vamos a ver cuál le falta. Ahí está. Joder. No sale la ganzúa. No sale la ganzúa por lo que os digo. Ahí lo tenéis. No sale la ganzúa por esto. Por el... No sé si lo veis aquí. Tenemos aquí este y este, que por ahí no sale la ganzúa. Se queda atrapada. Y bueno, espero os haya gustado. No olvidéis que nos vuelva el lockpicking deportivo, que me llaman. ¡Gracias!